¿Qué es Juan el Bautista en la liturgia del Adviento? ¿Eras Él el que debíamos esperar o tenemos que esperar a otro? Pues bien, hermanos y hermanas, Jesús responde de una manera sencilla. Los muertos resucitan, los leprosos son limpiados, los cojos andan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Esos son los signos del Mesías, esos son los signos del mundo nuevo que esperamos. Nosotros también en este Adviento estamos llamados a construir una nueva sociedad donde aquellos que sufren, donde aquellos que son olvidados tienen que ocupar un puesto en la mesa y en la dignidad propia de los hijos de Dios.